Hola amigos, una vez más en esto que se llama Cocinando en Cuarentena. Hoy daremos la receta de la pizza 4 quesos. Muchas personas se preguntarán, ¿cómo van a hacer una pizza 4 quesos con la escasez que tenemos? Pues justamente por eso. Recuerdo la época de esplendor, buena para nosotros los cubanos, que fue en el periodo especial, año 90 y pico, donde surgieron las pizzas de condones, donde tú podías echar hasta 4 rajas de condones. En una pizza y al mismo tiempo que usted se alimentaba, evitaba un embarazo no deseado. Pero bueno, no tenemos condones, por eso tenemos que echarle mano a la pizza 4 quesos. Lo primero es coger una masa de pizza, ya la gente la vende preelaborada y te quitas ese problema. Lo segundo, tomate, tomate. Muchas veces se le echa demasiado tomate a la pizza. Y se le pierde el sabor característico, porque sabe mucho a tomate. Por eso, la medida justa, la exacta, es donde podamos apreciar los valores de la harina. Y ya, lo otro, como es una pizza 4 quesos, es 4 pedacitos de queso. Y bien amigos, ya está la pizza 4 quesos. Esperemos que haya sido de utilidad esta receta y que pueda disfrutarla con su familia. En breve, daremos una receta muy importante. Arroz amarillo con pollo, sin pollo. Arroz amarillo con pollo.